Tenemos que empezar el día de hoy reconociendo ausencias, y son muchas. Nos falta Cecilio Pineda, nos falta Isidro Valdenegro, Ricardo Monlui, Juan Ontiveros, Miroslav Abrech, Maximino Rodríguez. Estos nombres son los nombres de 14 personas defensoras y periodistas asesinados en lo que llevamos de año. Estas no son solo vidas perdidas para sus familiares, para sus amigos, para sus compañeros. Son vidas perdidas para toda la sociedad mexicana. Nos duele su ausencia, pero todos y todas necesitamos el trabajo que estas personas hacían. La gran pregunta que uno se podría plantear desde cuestiones de investigación sería ¿por qué se están dando estas situaciones en las que hay un avance institucional, pero por otro lado tenemos una situación de crisis y de gravedad extrema que se está viviendo en la realidad? No se puede decir que haya un sistema de protección estatal cuando las cifras que ofrece el propio mecanismo indican que los funcionarios del propio sistema estatal son quienes más nos agredan. Se lleva uno una experiencia triste porque uno activa el botón de seguridad. En teoría debe de acudir una autoridad a respaldar a uno o a defenderlo. Y sin embargo no pasó así. Tal es así que se terminó la demolición de la casa en tres horas y jamás apareció por lo menos una autoridad. No se puede hablar de protección estatal si el sistema de justicia al no investigar y al no sancionar a los responsables transmite a la sociedad el mensaje de que la violencia contra nosotros y nosotras se tolera. Tenemos cuatro años con una serie de consecuencias fuertes en nuestro proyecto de vida pero también tenemos cuatro años de amenazas constantes. Es bastante claro que si atacas a un defensor el defensor deja de hacer su labor para entonces protegerse a sí mismo. Que para que alguien cuente en este país tienen que matarlo, tienen que asesinarlo, tienen que desaparecerlo y solamente de esa manera uno cuenta en este país. Y es que el mecanismo es una respuesta pero es una respuesta parcial y necesitamos una política pública y necesitamos que esa política pública también tenga un enfoque de género y esté pensada para los hombres defensores, para los hombres periodistas pero también para las mujeres defensoras y las mujeres periodistas. Muchas gracias.